Dynamo Magia Imposible La ex cantante de Pussycat Dolls Kimberly Wyatt estaba en la ciudad con su nueva banda y decidí encontrarme con ella en una joyería de London's Bond Street. De todas las piezas que están aquí, ¿dirías que son doscientas? Sí. ¿En esta tienda o quizá más? Tal vez más. Bueno, solo quiero que veas en la tienda y tomes una pieza. De acuerdo. Sí. Muy bien. ¿Qué te parece esta? ¿Cuál? Esta pulsera. ¡Guau! Hermosa. Y es cara también. Veamos. Es de veintiocho mil dólares. Sí, por favor. Qué lindo. Es ese, ¿verdad? Sí. Miren esto. ja, 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 ja. ¡Adájate! Está entero. Perfecto. Sí. Vámonos de aquí. Sí, definitivamente es vidrio, de verdad. Sólido. Sí. No sé cómo lo logró. Sí. Pero lo hizo. Fue capaz de pasar por el cristal y tomar mi pieza favorita de la tienda. No sé qué es lo que hizo, pero fue ridículo. Solo vi una mano tomar, pasó el cristal y solo tomó la pulsera. Me siento aturdida. Me siento como niña. Sí, acabamos de ver algo asombroso. Vino aquí y nos sorprendió a todos. Fue realmente increíble. Dynamo puede hacer algunos movimientos ligeros y robar joyas al mismo tiempo. Fue absolutamente fenomenal.